Ni se amedrentó frente a las inclemencias de la naturaleza, se quedó en su terruño y batalló para sacarla adelante y hoy vemos que Villa Largo de Asturias es un vergel como fue siempre y creo que está mucho mejor que antes. Así que, Intendente, felicitaciones a usted y a la gente de este querido pueblo por lo que han logrado en estos años. Estos eventos tienen como objetivo juntar la experiencia, las buenas prácticas, aquellos que han innovado en la gestión pública, tanto en el Estado como en la actividad privada como en la academia. Así que lo que buscamos de aquí es una sinergia que nos permita avanzar en la concreción de los proyectos que llevamos adelante, plantear nuevas ideas, resolver lo que necesita el ciudadano, más y mejores servicios del Estado a partir del buen uso de la tecnología. Tenemos muchos socios estratégicos. Gracias.